Buenas tardes, señores y señores de la Iglesia, que representan la tierra de la arte y de la cultura de Italia. Hoy celebramos la ración de hoy, pero ahora es la organización de la Iglesia 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 de la Iglesia. La Iglesia de 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 la Iglesia. Hoy en día, continúa, y eventos centrales de la ciudad. They built an incredible long straight road and the most beautiful buildings. This one is called the Coliseum. It's in Rome. This has used as a giant stadium. But instead of rock concert or football, it's my turn. Italian food, sauce and rummy, pizza, pasta, latte, and spaghetti. Italian, music, and your friends. We don't say hello, we say ciao.